qué hay hola buenas noches 11 de la noche antes de irnos a dormir que no seguir jugando un poco de de este de un miné con una kukoroni porque no para dormir bien estaba haciendo alojamiento son sama a jajajajaja si no saben quién es son son es el responsable de hacer parodias pornográficas flash a varias caricaturas o varios shows entre sus animaciones flash populares está lo que es la la gente aquí girl y está lo que es que ha hecho de disney ha hecho ha hecho una muy buena animación de kill a kill si le recomiendo vean su trabajo obviamente el trabajo de ellos trabajo o de él no sé si sea él o ella el trabajo paga pero mucha gente ya lo que hace es vamos a subir el archivo a ese del uf chan en sí una de las cosas que ha hecho esta persona es hacer el hacer de lo que es los verdes los cazafantasmas al extremo una animación y no la hizo en flash pero es una animación bien 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 hecha dura como unos 25 22 minutos y no me vamos a seguir jugando y vamos a iniciar otra vez vamos a cargar el archivo nos quedamos me gusta ese efecto aunque siento que es muy dramático para lo que es vatora 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 los amigos se llaman vatora o batler como le quieran pronunciar vatora 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 un rato Judge rud off fue al baño hace un rato no ha vuelto no quizá repetidamente murió no es hablar así de tu propio padre no no es aquí es el sistema y es grimoire una oración budista literalmente creo que creo en el buda amida recitado para entrar al paraíso de amida en otras palabras simplemente dice algo así como que descansa descansa en paz viejo bastardo holy shit bro holy shit descansa en paz viejo bastardo que buen chiste todo tranquilo no hay nada ok no te preocupes vivo descansa en paz viejo bastardo estuvo padre eso a ver se supone que hijo de eva este es el hijo de este y este pero no muestra quien es mi padre genial bueno si no es la primera vez que está de eternidad en el baño problemas sentimiento señor que es lo que tiene ese hombre siempre ha sido así verdad es necesario que siempre se lleve una revista o que estar haciendo con ellas no tienes por qué preocuparte por eso desde que estamos juntos no le he dejado hacer este tipo de cosas por sí solo ah jajaja jajaja oh me tienes que contar los detalles después canijote me suena que papá está atrapado por una garra de acero y sabes exactamente qué es lo que ocurriría con ese hombre si no se sujetara correctamente cierto es cierto eres la única capaz de tomar las riendas de ese viejo bastardo con el hijo suyo te las doy con gusto si déjamelo a mi después de todo es mi especialidad jajaja esa mujer es la esposa de mi padre su nombre es Kirie como podrán darse cuenta por nuestra conversación no es mi verdadera madre ah ya lo suponía básicamente es mi madrastra mi madre verdadera falleció hace 6 años Kirie es la mujer con quien se casó después es entendible por alguien de mi edad para alguien de mi edad jamás me he llegado a convencer a llamar a su nueva esposa mamá y dudo que ella quiera usar la palabra hijo por ese enorme niño que no tiene relación alguna con ella no somos niños pequeños sabemos que sabemos que no ganamos nada con pelear así que decidimos que no nos forzaríamos forzaríamos a pretender ser familia es como la esposa de mi papá y mi papá su esposa bien gracias no es mi mamá aunque yo tengo mi mamá eh he decidido ser más francos con ellas como si en vez de eso fuera una amistosa vecina ok es mucho más sencillo mantener un poco de distancia en vez de obligarse a actuar cercanos y hacer sentir incómodos mutuamente cierto que había sido muy abierto ante todo eso y gracias a eso nos hemos podido llevar muy bien y justo cuando estábamos hablando mal de papá porque estaba en el baño el mismísimo hombre volvió secando sus manos con una servilleta no 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 y qué fue eso qué fue eso ok la oreja la oreja la oreja la oreja la oreja mal pensado está agarrando la oreja así que de nuevo estaba hablando mal de mí con mamá Que hace que Que hace que se te dificulte tanto Mostrar un poco de respeto hacia tu padre Maldita sea, eso duele No puedes tirar la fía oreja Todo lo que quieras, no voy a volar Eso duele Vamos Arriba, arriba, abajo, abajo Izquierda, derecha, izquierda, derecha Acaba de hacer Konami Cold En serio, acaba de hacer Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha Izquierda, derecha Ahora di padre, por favor Perdóname por ser tan grosero Hice el Konami Cold Arriba, arriba, abajo, abajo Izquierda, derecha, izquierda, derecha Nada más le faltó hacer Ve a Start Con un demonio Vete a buscar un lugar Donde venden personas Si tanto los quieres Ya me sueltes Ese viejo bastardo es mi papá Creo que soy lo suficientemente alto Pero mi padre mide más o menos lo mismo Realmente no es de sorprenderse que Eva O Baza O sea, la vieja Eva Comenzara a hablar De la sangre de papá Cuando vio mi estatura Por cierto Mi altura no es lo único Que obtuve de él Parece que tener nombres extraños Es de familia El nombre completo de mi papá Se escribe Un chingo a su madre No pueden leerlo, ¿cierto? No No sé japonés Gracias Vamos, solo es Este juego me está trolleando, ¿verdad? Bueno, el nombre de este El nombre de este hombre Se pronuncia Rodolf Debe odiar al abuelo Por llamarlo así Pero de todos modos No la razón para darme Con esa tradición extraña De los nombres Mientras el viejo bastardo Todavía me deja para todos lados Eva se paró de atrás suyo Y tomó su oreja Espera, eso no es Ah, ahí es Eva Ahí es Eva Ahí es Eva Ahí es Eva Sí, cierto Hey, Rudolf ¿No es ese abuso de menores? Ahora le está agarrando La oreja Ella, él Es gracioso, ¿saben? Esa es una historia Perfectamente relación De un rebelde hermano menor Y la hermana mayor Que puede castigarlo Sin importar Qué tan grande Sea Creo que ya es suficiente Eva Me aseguré Estirar a su oreja A su otra oreja Más tarde Ok Arara Lo siento Debo dejarte un poco En donde tirar Lo siento Rudolf Asegúrate que Kirie Te castigue mucho después De acuerdo Arara No deberías decir eso Tras abusar De tu hermano Pequeño Hideyoshi Te quiero dar las gracias Por elegirla a ella Si no fuese por tu clemencia Ella seguiría sin venderse En el negocio Tienes mi gratitud Y mis disculpas ¿Quién dices que está Sin venderse? Tras tomar Dos, tres pasos Hacia atrás Eva Desencarnó Sus hermosas Y altas patadas Giratorias Reversas Patadas Giratorias Reversas Ok La cual se atuvo Tan solo un centímetro De la punta de la nariz De papá Tras comenzar Con Tai Chi Juan Para su figura Eva tomó interés En las artes marciales Chinas Después pasó Por karate Taekwondo Capoeira Y que es lo que Se está aprendiendo Ahora Bueno como sea Cuando dicen Que las armas De una mujer Están en la parte Inferior de su cuerpo Eva lo da muestra Literalmente Capoeira Eso no es Brasileño Rudolfo Rudolfo ¿Sabes que un golpe Como este directo Al costar de tu cabeza Te dejaría inconsciente Al instante A veces no mucho tiempo Accidentalmente Hice contacto Con un entrenamiento Y mi oponente Quedó inconsciente Ay que molestia Supongo que también Tengo que disculparme Por su forma Extraña de caminar Papá completamente Inalterado Se encogió Hombres Y sirvió Con ironía A Hideyoshi Yo no tengo Hermanos Ni hermanas Así cuando Los voy a discutir Siento Una calidez En mi interior Si es que Es lindo Tener una gran familia Y hermanos Perdón Oh entonces ¿Por qué No considerar Un hermano pequeño A George? Ella es un hombre adulto Que está a punto De tomar su propio rumbo Así que sería Un buen momento Para tener otro hijo Ey, te den algo De piedad Para el niño Y todo el dolor Sufrimiento Que tendría que pasar Que malo O sea Me sorprende Que George Haya sido También criado Aunque haya nacido De mi malvada hermana Y que tenía Tan maravillosa Es Por favor Comparte algo De eso Con el tarado De mi hijo Algún día Podrías No hay nada Por el estilo Es gracias Como lo crió Eva Que George Se convirtió En el niño Bueno y gentil Que es ahora No es cierto En serio Lo crees Si A nuestro George Todavía le falta mucho Ah por cierto Como está Su pequeña Angie Escuché que Estaba vomitando Ah es cierto Yo que esperaba Poder ver su rostro Después de tanto tiempo Ella está bien Siempre le dan Resfrias con los cambios De estación Es muy débil Si la Quería traer Si la quería traer Pero decidimos Que mi familia La cuidaría Esta vez Creo que Es un movimiento Sabio Alta escala En esa Venenosa casa Principal No le haría bien Ninguno La salud De un niño Siempre es más importante Que la convivencia De un adulto No lo crees Yo conozco Una gran cura Para los refriados Como mito Cuando volvemos A casa Le enviaré algo Así que por favor Úsenlo Muchas gracias Hiraoshi Siempre estoy En deuda contigo Y una vez Que la conversación Se terminó Ese rumbo Nosotros los chicos No tuvimos oportunidad De entrometernos Por ahora estoy feliz De que Eva Haya tomado Venganza Por los tirones De oreja De mi padre Seguimos esperando El reporte Del clima George apuntó Al contador La etiqueta Revisando el clima Se llega junto A los horarios De la salida Del vuelo Que debemos tomar Según Aniki A los aviones Pequino Les afecta Más el clima Y otras condiciones Climatológicas Y no es nada Fuera de lo común Que un vuelo Se retrase Debido a eso Espera En verdad No se sacudía La verdad Desde aquí En el suelo Solo se ve nublado No con viento Bueno Quizás sea distinto Allá arriba Donde vuelan Los aviones El clima Está algo Indeciso Indeciso Hoy Eva Está viendo La tele En el salón El pronóstico El clima Estaba transmitiéndose Informándonos De un tifón Que un tifón Se acercaba A la región De Kanto De nuevo Un tifón Supongo Que es inevitable Con nuestra reunión Familiar anual De octubre No pudo No pudo haber Escogido una temporada Mejor Estoy de acuerdo Siempre He querido Que se realice Durante el festival De abono A mediados de agosto De hecho ¿Por qué no lo siguieras A padre Y a hermana Antes de la conferencia? Muy graciosa ¿Por qué no la haces tú? Nuestro hermano Jamás escuchará A nada Que yo propusiera Ni loca En el año No me molesta Tanto en octubre Solo sugería Que quizá Lo quisieras Proponer Ya que dijiste Que había Bastante Los tifones Solo dije Que los tifones Siempre vienen A estas alturas Del año ¿No eres tú? ¿Quién dijo Que sería más sencillo Agendarlo Durante Obón? Bien También tú lo dijiste El año pasado Rudolf Que si fuera Durante El obón Sería más fácil Agendarlo Jamás llegué Tal cosa Ahora sí Que lo hiciste Ciertamente No lo olvidaría No No lo hice Es tú Que siempre Lo dice ¿Sabes? Es una técnica Muy avanzada El de tenerse A un cabello A distancia Las mujeres De tu edad No deberían Abrir las piernas Tan vulgarmente Shoot La discusión De papá y Eva No difería En lo absoluto De una pelea De mocosos Aunque normalmente Actúan Como padres Normales Se vuelven Niños De nuevo En cuanto Ven a sus hermanos De las conferencias Familiares Tú eres Quien parece Un adulto Al analizarlo Con tanta calma Espero Jamás Volverme Como ese Viejo Bastardo Espero Por mucho Terminar Terminar Siendo Un intelectual Como tú Voy a hacer Algo Desde aquí Porque no quiero Cambiar la configuración Allá A saber Ándale Ándale Y esto Lo pongo Un 70% Ándale Como yo Como yo Oh pero si todavía Me queda Un largo camino Lo pongo Aún Aún luego solo es humildad Aniki entró en la universidad y a la empresa de Hideoichi como aprendiz simultáneamente y estudió asuntos académicos y como convertirse en un emperador del negocio entonces después de graduarse entró a la empresa de Hideoichi como asistente de su padre acumulando mucha experiencia social al dedicarse ávidamente a su trabajo bien su gran sueño es ser independiente algún día y construir su propio reino Aniki es un verdadero ejemplo de hombre sin escatimar esfuerzo para llegar a su meta no es una exageración decir que en verdad lo respeto y después estoy yo no me parezco en los peluto Aniki ya estoy viviendo mi despreocupada inactiva vida escolar al máximo no tengo sueños para el futuro quisiera simplemente sentarme y estar calmado y dejar el dinero llegar a mi pero obviamente jamás ocurrirá yo era como él cuando Aniki tenía mi edad él ya tenía un buen objetivo y ya había comenzado a dedicar a estudiar ha comenzado a dedicar a estudiar para llegar a él así que supongo que no me puedo comparar en absoluto mi papá solo dice claro pues tú eres mi compañía si te gusta lavar inodoros demonios no voy a estar en duda con ese viejo bastardo encontraré mi rumbo por mi cuenta si tan solo va a estar el poder de voluntad para convertirse en adulto quizá debería de ir a a uno de esos viajes de autoencuentro tan populares actualmente bueno no es que no es como si pudieran molestar a mis padres para que me dieran ese dinero justo en ese momento Hideyoshi gritó con fuerza oye es una persona oji san es una persona agradable en sí pero su gran problema es controlar el volumen de su voz cuando volteé vi que estaba saludando a rosa quien había llegado tarde pero si es rosa maría cuánto tiempo espera cuánto tiempo no voy a repetir eso maría no voy a decir que voy a hacerte de nuevo se habla a tu tía correctamente rosa y la hija maría sabe en estos momentos mi madre se llama rosa maría es una coincidencia tan grande jajaja no lo sabía que buenos volverlos a ver bien dicho pero un dulce como premio donde los dejé rosa rosa que bueno vete de nuevo también a ti maría ha pasado demasiado tiempo kiri Hideyoshi ara ara batora kun a este paso todo el stream va a ser ara ara estoy revisando que todo esté bien porque de repente me dio un jalón pero está bien todo mira que grande estás ahí vamos es vergonzoso escucharlo de todos los que veo hoy hey rosa llegas tarde si el avión estuviera a tiempo apenas habrías llegado lo siento tuvimos algunos problemas de cambiar de trenes así que estamos esperando el clima de nuevo ay no te quejes prefiero pasar solo 30 minutos de un avión a ser sacudido durante 6 horas en un bote incluso si nos hicieran esperar otra hora sería más rápido al fin de cuentas maría también ha crecido entonces que tan alto estás ahora entonces que tan alto estoy ahora maría repite la pregunta a Hideyoshi y mira a su madre supongo que no recuerda su propia estatura probablemente está a medida de su crecimiento así que la altura debe cambiar cada mes en unos pocos años seguramente comenzará a ver muy femenina bueno cuánto me dio la última vez que te medimos sigues creciendo y creciendo verdad es así creo que creció mucho desde el año pasado vamos cumplió 9 años este año cierto 9 años eso es tienes 9 años ay ay me alegro de que María se vea saludable saludable en qué sentido mi hijo con mucho sentido salud creo que te has puesto demasiada pesada para jugar al avión que cosa más corta para decirle una dama yo lo hago arriba cuando fui levantar en vez de en vez de George María puso su cuerpo rígido en defensa mirando mi rostro con sospecha ay es cierto la última vez que vi a María fue hace 6 años y ella solo tenía 3 creo que no recuerda mi rostro María María no lo recuerdas es battler se debe jugar juntos recuerdas supongo que no tiene caso habla de no tener caso este este miren el otro pen creo que travel o bese este voy por agua pero si travel o bese y voy por agua y le voy a poner aquí está uy y voy a ponerle como se llama silencio pero creo que como travel o bese no me va a dejar poner lo gracioso de travel o bese es que todavía me deja transmitir el problema es que no me deja moverle nada así que voy por agua y ahorita le sigo si y ahorita vengo no me va a dejar no me va a dejar no me va a dejar Gracias. 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 Y, además de ir por el agua, les presumo la última qué es lo que tengo, mi última taza, me prefiero una tacita de café, con permiso. Ay, estoy bien caliente... Toda el agua se calienta todo el día. Tengo uno de esos expendedores de agua de los portagarrafones que tienen agua caliente y fría. Casero. Para el caso no tanto así Está industrial Pero mantiene muy bien caliente el agua Es lo que me gusta Así que voy a estar tomando café Esperando a que se enfríe tantito Ay que le cuesta Me preguntan que café tomo Café legal Me gusta mucho el café, café, café legal Café legal Esa canción Bueno, seguimos con el juego Me decime tardar unos 5 minutos La última vez que vio Batara Solo tenía 3 años Un oro guardado Recuerdados a esa edad Debe conocerlos Sobre todo acepto el mío Porque los ve cada año Pero yo he tenido contacto con la familia Yo no he tenido contacto con la familia Ushiromiya por cerca de 6 años Así que no me sorprende Que esa niña de 9 años No tenga recuerdos de mí Incluso yo muy apenas la recuerdo Como una bebé llorona de 3 años María Él es Batara Oni-chan Es el hijo de Rudolf Está claro El hijo del hermano es Hermano es el hijo Se confundió Realmente usa el sonido Para llenar los vacíos Cuando no tiene una explicación complicada Supongo que fue un poco confuso para ella María María Él es Batara Kun Es tu primo Al igual que yo Como George Batara Primo Así es Lo entendiste Este lado Este lado de Aniki Es el que verdaderamente Me hace admirarlo Para alguien que no está Casado Es simplemente buenísimo Tratar con los niños Estoy seguro Que en el futuro Será un gran padre Batara Oni-chan Batara María Me mira directamente Con una expresión de oso Como preguntando Si está bien llamarme así Ese soy yo Batara Mucho gusto María Ay que rico Café puro y natural Café legal Café legal Patrocíname Detendió Hey María No deberías hablar así Llámalo Batara Oni-chan Está bien Rosa Ovasan Ovasan es viejita Para No le des importancia A cosas tan pequeñas Eh María No le estamos honoríficos Cierto Es algo que me impresiona De Japón Por ejemplo Es como en este caso Le dije Está bien Doña María Como el mole Está bien Doña María En Japón Se acostumbró mucho Ponerle Un honorífico A los nombres Destacando Si es hombre Mujer La edad que tienen Las personas Es por eso que Muchos animes Que se ven Senpai Y es porque El senpai Es alguien más grande Que esas personas Que van en la misma escuela O alguien que les enseña Maestro O lo que sea Es algo complicado El japonés Así que Para no cagarla Vamos a dejarla así ¿Sí? Batara Se pronuncia Batara Vamos a ver Qué tantos familiares Tenemos Ahorita Tenemos Ya tenemos A nuestros padres Bueno No necesariamente Pero La esposa De nuestros padres Ay Tenemos un rato Para comenzar El deseo De 16 años De nuestra amistad Probablemente Ya todavía me veo Como nada más Que un enorme Nuevo amigo Pero las cosas Probablemente Funcionarán Si nos llegamos A conocer Bien de nuevo Por eso estoy sorprendido Ella es igual Que como lo recuerdo Hace 6 años Parece que Después de toda La gente No cambia tanto Estoy contento De que siga siendo La niña pura E inocente Que recuerdo Su nombre Se escribe Claro Eso se pronuncia María El tercer carácter Se ve como una cruz Lo que se siente Muy Lo que se siente Muy elegante Oye Si es Cierto Mira Es una cruz Sus sentimientos No se muestran En su rostro Así que debe ser Difícil saber Que está pensando Por lo que Solo Por eso Es solo En el exterior Vamos a ver Sistema Han desaparecido Aquí está María María Bueno Todo Solamente Es Solo una niña Normal Luego está La madre María Rosa Hermana Menor De mi papá Rosa Se escribe Así Es un nombre Que en verdad No es japonés Vamos a ver Si No lo pusieron Aquí Y Falta el papá Por alguna razón No tienen al papá Esto es en serio Acabo de ver Tengo el Discord Abierto Y acabo de ver En el servidor En el que tengo abierto Pixelbit CMX Por cierto Un servidor Discord Hay un Hay alguien Que tiene La imagen De perfil De Francesco Virgolini El de Cats Y su nombre De perfil Literalmente Es No sé Si Tomarle Foto A esto Le voy a tomar Foto Mi cámara Nos sirve Nos van los Golpecitos Antes de que Siquiera pueda Ahí está Mientras tanto En el servidor Arroba Cat Power Y Arroba Ice Pack Lo digo Lo digo Lo digo Tenti la referencia Ahí está Wow Espera ¿Qué? De repente Tengo Todas Notificaciones De no Tener Ninguna En el Día Más Tener ok ah si supieron la pequeña mamadita de la gaming girl bad water ay wey de que una persona estuvo vendiendo su agua de baño literalmente para generar ganancias obviamente dinero el sexo vende mijos entonces la vendió claramente en la tienda y en todo el lugar puso esto no se toma carajo es nomas para apreciarlo para dar las gracias o lo que sea y hubo alguien que si literalmente se la bebió noticias de la roja parece hombres llevados al hospital por beber agua de gamer no se que esta pasando con la humanidad en serio bueno de por si los japoneses compran pantaletas sucias de menores asi que yo solo seguire tomando café y jugando mi juego ya me tomé foto déjame tomo otra esta vez cambio de cámara déjame desconecto un rato a ver si como voy a capturarlo si jeje es por cierto estoy jugando o mi neko no naku coro ni es twitch.tv llego llego chutear jajaja 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 asi icepack le dio like bolo llego oye oye sale bien mi reloj si, sale bien mi pantalla CRT y se supone que si le das al link te manda directamente a mí gracias vamos déjame volver a conectar mi teléfono porque se supone que está cargando ya listo, después de distracciones así se genera el relleno de naruto sigo tomando mi café de formas muy ruidosas hay más y entenderán que es de forma muy ruidosa porque el micrófono es este este es el micrófono nene perdón usuarios de audífonos, no quería hacer eso la verdad es que sí no quiero saber que saturado estuvo eso como siempre esto se va a encontrar también en youtube hola gente de youtube como sea su nombre en verdad que no es japonés estábamos en eso verdad si es decirlo pero su nombre es casi tan ridículo como el de papá debo respetarla por no acabar tan retorcida como él lo está de hecho al pensarlo todos los nombres de mi familia suenan extranjeros no neta por qué está el abuelo tan obsesionada con esto será porque no lo sé por culpa suya incluso nosotros los nietos tenemos que soportar este extraño sentido al nombrarnos el que nombre la abuela sea perfectamente lo normal lo hace incluso más irritante de todas formas hay algo que rosa hay algo de rosa que es un alivio comparado con los otros miembros de la familia el viejo bastardo y eva tienen esta rara necesidad de molestar y burlarse de la gente siempre pero aunque ella tenga la misma sangre rosa no es así en absoluto ella es quien tiene más sentido común entre sus hermanos como hideyoshi ella es una tía amable que siempre estará del lado de los niños por otra parte posiblemente porque es una madre más estricta no es tan liberal como hideyoshi al darnos dinero bien ahora estará está presente el grupo entero de la familia que abordará el avión veo como si hubiese esperado a que todos nos juntáramos un aviso resonó en el salón nos disculpamos por la espera a ver suena de menos como a los que tenemos felestia comenzamos el abordaje por el vuelo de 1901 a ninjime solicitamos a los trabajadores que por favor son de dos filas de trabajadores de toda la línea blanca nunca han viajado en nunca ha habido alguna siquiera central de autobuses así suenan todos como si fuera o chubaca o un vendedor de piñas no hay punto medio rosa todavía no ha realizado el proceso de abordaje verdad apresúrate ay que rico que manjar ay no maria vamos tuvimos que pasar a través de un detector de metales antes de ir a la pista nuestro avión pequeño no era tan masivo como un vuelo internacional pero sigue siendo un avión un empleado con un detector de metal nos revisó a todos una vez que todos pasamos la revisión seguimos al empleado a la pista pasándolo bien todas aquí son de la familia un lo siento no se por qué se dificultoca es como si esto fuera un viaje reservado o algo así Nuestro grupo se estuvo frente a la entrada del avión Luego nuestro guía se volteó y habló mirando a la lista de pasajeros mientras hablaba Ahora comenzará el abordaje Mientras digan los dueños de la lista de pasajeros Por favor ocupe los asientos en orden Comenzando desde la primera fila a la derecha Y después a la izquierda Luego a la siguiente fila Ahora procederá a leer la lista de pasajeros Eh, el viejo va primero Eh, ¿tienes algún caramelo, Eva? He estado buscando un hotel tiempo pero no pude encontrar ninguno Es en el equipaje de mano, tomaré uno ya que estemos dentro del avión He escuchado que los caramelos son un buen método para que no te damos ayuda Debido a los cambios de presión atmosférica A despegar y aterrizar Realmente de eso hablen Los chicles, vato Los chicles funcionan O al menos eso es lo que me han contado No, sí, sí, una vez Cuando tenía 16 años que fui a la Ciudad de México Es más alto que donde vivía Que era Zacapú De todos modos necesité un chicle Porque mis orejas tronaban Así que sí, son los chicles No los dulces Información que cura No te preocupes No hay otro tipo de asientos Como dijo George Parece haber solo dos filas de asientos Así que es un avión pequeño No se sacudirá en verdad ¿Cierto? Viene George Y aquí va él No te preocupes Vatora No se sacudirá mucho Y le toca a Vatora ¿A qué te refieres? Con no mucho Si caes de un bote Puedes simplemente nadar Pero si de un avión se estrella Estás arruinado A todos nos dan Para que ellos propien el asiento Espera Sigue el padre Rudolf Deja de ser marica Y entra No empujes padre No hay paracaídas Kirie La esposa Basta de tonterías Ay que majar Me acabé mi café No es cierto Presumo bien la taza Ahora sí La compré En Soriano Este es el lado de frente Este es el lado Que toda la gente ve Pero detrás viene el Pau Que casi nadie ve Y a mí me toca verlo Lo presumo Miren Ese es el Pau Y esa es la cara Es mi Mi taza especial La tenía reservada Este Junto con otra taza Que voy a presumirles Mucha Mucha presumidera de taza Que esta es mi Esta es mi taza para el cereal Literalmente es mi taza para el cereal Les digo algo Esta taza Me costó más barata que esta Dos veces La compré por 40 pesos en Soriana La compré por 80 pesos en Aguari No me arrepiento Esa artesanía Al final de cuentas Y en el trabajo Tenemos una Una fascinante regla Que si tú no te llevas Tu vaso O tu termo El quien lo reclame Se lo queda Este es un termo de metal Que obviamente No me lo puede llevar Porque lo reclamarían Pero yo creo que ya lo van a ver Aquí en Twitch Así que No soy tan famoso O sea Los de mi trabajo No me ven Pero entonces Si algún día ven esto Te lo dudo Porque yo soy Yo y otro compañero Somos los únicos Que utilizamos Twitch Y él no me ve Por cierto Él utiliza Twitch Cuando son las Las competencias De De League of Legends Si tú ves las competencias Te dan Emblemas especiales En En League of Legends Si Tú tienes tu cuenta Este Enlazada Y todo eso Entonces Son mis Digamos Adquisiciones Voy a empezar a A coleccionar Tazas y termos Tengo el termo Aparte del Andati Que me llevo siempre Al trabajo Y ahora me lo voy a llevar A la escuela también Pero ese termo No lo cuento Porque es como si fuera Mi vaso de uso Diario Es un termo Que bien puedo comprar Otro Y no me va a doler Pero si pierdo esto O se me rompe Alguna de esas tazas Eso sí me va a doler En cierto Voy a la barra Rápido Después de Terminar el stream Porque es una taza Que sí le tengo Un poquito De cariñito A pesar de que la compré En Walmart Pero Es una lequita Que me gusta mucho A ver Y mi colección De tazas Así que Y van a guardar El avión Cierto Hey Kirie No me empujes Este tabaco No se está moviendo María Sigue María Sigue Rosa María Guarde silencio Sí María Rosa es muy estricta Pero Uff Buenas tardes Habla el señor Kawagata Son piloto Nos aseguraremos Por tomar el vuelo 200 de sueno Desde Tokio Vision El día de hoy Calculamos Que el vuelo Al puerto De Nijima No la hace Cerca De 20 minutos Estamos Recibiendo Repórteres De turbulencia Es posible Que se muevan Tantito El avión Así que Les pedimos No se levanten Y abréchense bien Sus cinturones Acabo de decir Que Necesitamos Usar Los cinturones Sí Obviamente Necesitamos Usar Los cinturones En todo avión Hay algunos autobuses Que también necesitas Utilizar Tu cinturón Sabes Sobre todo Los autobuses De lujo Se me hace raro En un Jumoyet Los puedes Desabrochar Tras el despegue En si detrás Después de estabilizar El avión Al menos Es lo que me han dicho Visto en las películas Porque nunca he viajado En avión He estado en el aeropuerto Sin viajar En avión Porque Recibido A la familia Lejana Why not Entonces Se sacudirá Tanto Que no No podemos Quitárnoslo Me engañaste Se sacudirá Después de todo ¿Dónde están Los paracaídas? Se vi que Debería haber Tomado El bote La Leyenda De la Bruja Dorada The Golden Witch ¿Qué estoy Viendo? Oh sí Unos créditos Dentro de unos créditos O sea Son los personajes De la De 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 la novela Pero ya habíamos pasado Los créditos En el video anterior Apenas va iniciando El capítulo O sea Lo de Beatrice Fue solamente El prólogo Y eso fue Simplemente El inicio Del capítulo Bueno En el anime En el único episodio Que he visto Esto Se saltan Toda esta escena Literalmente Después de lo de Beatrice Se saltan Aquí Llegan A la Tiene mucho detalle Esto Sabes Es como Tratar De leer Un libro Y Y ver La película Créanme El libro Siempre Supera La película Te amo Historia Interminable Te amo Como Tienes una Idea Amo Este libro Como Tienes una Idea Déjame Ponerlo Su lugar Debimos Haber Tomado El bote Ay Wey Yo también Digo lo mismo Uy Lo que me Acabo De encontrar Se acuerdan Cuando salió Resident Evil 2 Todavía tengo Mi cupón Para gamers Y eso Me acaba De poner Triste Porque gamers Deja de existir Me pone triste Descansa en paz Gamers F F En los comentarios Yo digo en el chat Porque soy el único Aquí transmitiendo Ahorita F F F F Mi debilidad Son las lolis Así que por favor Díganme Que no 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 Van a ser Algo relacionado Con la regla 35 Por favor Si la 35 Si no hay La regla 35 Va después De la regla 34 Que dice Que si no hay Nada sexoso De ello Que estás esperando Para hacerlo Por favor No No Salven a las lolis Vaya Si que si se Estricta A mi no me Gustaria Tener a Rosa Como madre Es suficiente Pero que sorpresa Yo pensaba Que no había Nada Que pudiera Estar a Batla Por alguna Razón Este tipo No puede Soportar Los vehículos Siempre Están Gritando Que va a Caer Se Hundirse Y cosas Así Que desgracia Eres como Hombre A la Verga Cállate Ya Esa cosa En verdad Que se sacudía Demasiado Pikachu Gracias Pikachu Por el like Allí en Twitter Esa cosa En verdad Que se sacudía Demasiado Solo me estresé Un poco Ya que Mi primera vez En un avión Pequeño Como ese Ya más Eso De estresarse Un poco Me parece Que se Era muy Intertenido Tomar Unas Vacaciones En el Extranjero Contigo Te gustaría Ir a Egipto Con tu Tía Egipto En Egipto Podrías Estar Catorce Yo no soporto Dos horas En un camión Quieren Yo en lo personal No soporto Más de Dos horas En un camión O en un vehículo Y ahora Le están preguntando A este tipo Que si soportaría Estar Catorce horas En un avión ¿En qué familia Estás Joder Salte Esa familia No te quiere Jejeje Ahí va la madrastra A burlarse Esa es una buena Idea Sabes Deberías Dejar Que Te entren Un poco De todas Formas Es tan Gracioso Bien 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 Tiene sus puntos Fuertes Y débiles Algo que estoy viendo De este juego Una novela visual Normalmente Una novela gráfica Como se le quieran llamar Normalmente No tienen Todas las líneas Habladas Normalmente No son habladas Son texto Solamente Hasta el momento Son tres novelas Gráficas O así Como le quieras llamar Donde Todo es Hablado Estoy hablando De lo que es Steins Gate School Days Más que nada Porque aparte Es todo animado Y ahorita También Steins Gate Es todo animado Válgame Y esta Este Es un miné Con Nonaku Koroni Tiene un peso De aproximada De dos gigabytes Dos gigabytes Cuatrocientos Dos gigabytes Trescientos Pero Todo el peso Se debe a las voces Ya grabadas A pesar de que Están comprimidas No sé si Lo estén escuchando Ustedes Pero yo que Lo estoy escuchando Con audífonos Las voces Se escuchan Comprimidas A mano Poder Super Comprimidotas Entonces No manches Es un Trabajo enorme Si Si esta es Considerada Una de las De las Nuevelas gráficas Más grandes Y aparte La secuela Pesa cuatro Tres gigabytes Y medio Si Me bajé Todo un Repositorio De De Novelas gráficas Tanto gratis Como No gratis Y en español Algunas Otras en inglés Se me sorprendió Que Este es En español Todos tienen Sus puntos Fuertes Y débiles Bien Entendimos eso Es malo Reírse De ellos F Oye papá ¿Tú también te estás riendo? Oye María Ya para de reírte Para de reírme Ya Eh demonios Es malo Tener miedo A los aviones Evidentemente Ahora todos Piensan Que soy Un gran Soquete Nos separamos Y tomamos Taxis Desde el Aeropuerto Para llegar Al puerto Desde ahí Iremos A la isla En Bote Pero tienen Que tomar Botes Las islas Están muy cerca De la otra Así que La distancia En viaje No era muy larga En Bote Es un placer Viaje De 30 minutos A la isla Mmm 30 minutos Antes de ir al Muelle Donde el bote Estancado Vimos Nos y Letra Saludándonos Con su mano Yochi Ha pasado Mucho tiempo Jessica Jessica Ella se llama A ver Otra vez Jessica Jessica Ha pasado Un año Desde que Te vi Por Se supone Que la reunión Es Anual Claro Que pasa Un año Matemáticas Hijo Matemáticas Hijo No mienten Matemáticas Viste de nuevo No es así Todos los años Dicen lo mismo Es vergonzoso Digamos Que es un tipo De Es una persona Que le gusta Le gusta La tradición Prima Primos 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 Jessica Jessica Me gusta Como la tradición Debe estar bromeando De verdad Es Jessica Espera un segundo Yochi Ese tipo Grande Es Butler Leer Nos miramos El uno Al otro De la cabeza A los pies Definitivamente No se veía así En mi Recuerdos Pero sí Que recuerdo Su loca Manera De hablar Loca Manera De hablar La forma De hablar De Jessica En japonés Los hombres Y las mujeres Hablan Ligeramente Distinto Esta diferencia Es mucho mayor Que la que se encuentra En varios otros Idiomas Aquí la gran diferencia Es que los hombres Dicimos más Wey Que las mujeres Que las mujeres También dicen Wey Clases De mexicano Por Nikato Paz Diciendo brevemente Jessica Diciéndolo brevemente Jessica Habla como Jessica Habla como Un chico Lo que hace Escucharse Más valiente Y ruda De lo que Se esperaría De una chica De su edad Independientemente De lo que diga Esto No se traduce Muy bien En otras situaciones En todas las situaciones Así que tengan en mente Que la forma De hablar De Jessica Es casi siempre Casual No particularmente Educada Eso es cierto En el japonés Hay dos maneras De hablar Tanto a la manera Educada Y correcta De decirlo Hasta una manera Relajada Piensen en esto Como una manera Tradicional De decir las cosas De una manera Modernizada Es como Utilizar más modismos Y utilizar menos Utilizar Los prefijos A los nombres O los fijos O ponerles El apreciativo A los nombres Entonces Es eso Ella habla De una manera Más Ruda En el sentido Menos Menos Gentil Como normalmente Lo haría una mujer En el Japón Eso es lo que Nos quieren dar Entender No sé qué ¿Y qué es esto? Estás volviendo Y parece una mujer Ahora ¿Qué son estos? Senos Incluso Tú pudiste Conseguir Pechos Ouch Hijo Eso no se le dice A una mujer Definitivamente Eso No se le dice A una mujer Ouch Déjame Masaj Déjame Masajearlos Es tu prima Cabrón Es tu prima Ah Ah no es de este lado Ah Si es de este lado Es tu prima Wey Es tu prima Ando viendo la repetición A ver si se lo hice bien Si, si, si Si lo hice bien Es tu prima Pendejo No puedes hacer eso Ya No me fastidies Soy una Rivalizante flor De 18 años Es mayor Y aquí ya me voy Porque Ya de 18 Te meten en problemas También No debí decir eso Soy Gente de lolis Que quieren La que voy a decir Hace rato Al igual Que crece El cabello Las otras cosas También Pues a mi Nomás me creció El pelo En todos lados ¿Crees que tengo Pechos Para que puedas Solo Masajear Solo para que puedas Masajearlos Idiota Y Katie Tu crecimiento Fue ridícula Solo físicamente ¿Te has puesto Algo más fuerte? Te mostraré Cuanto No me fastidies Te mostraré Cuanto Entendimiento He acumulado Desde entonces Estoy mamadísimo Hijo de su puta madre No, no se Me haces enojar Debe ser En tu propio juego Jojojojo Esta Obstinera chica Es Otra chica Tu madre Nació bajo La misma estrella De la mala suerte Que yo Y tiene un nombre Igual de extraño Que el mío De todas maneras Se pronuncia Jessica Yo creo Que es una Buena Es la hija Del hermano mayor De papá Vamos a ver No he leído Las biografías O si No verdad Yo creo que va a ser Un momento para leerlas Bueno Empezamos Ushiromiya Jessica Hija de Krauss Y Natushi Krauss Es ese El nombre Que estoy pensando En ausencia De cualquier Igualidad Se piensa Que ella Eventualmente Heredará El liderazgo De la familia Ushiromiya Más bien Su esposo Sin embargo Parece que No tiene interés En esto Nació Con bronquios Débiles Y a veces Es asaltada Por repentinos Ataques De asma Ay wey Ushiromiya Eva La segunda De los hijos De Kinso Ella es hostil Hacia su hermano Krauss Y se opone A él Ante cualquier Oportunidad Desde Asuntos Que tratan De la fortuna De la familia Hasta la cuestión De quien sea El sucesor Del liderazgo Familiar Normalmente Ella habría Perdido su lugar En el registro De la familia Ushiromiya Al casarse Pero logró Superar esto Por la fuerza Haciendo que Su manito Tomara el apellido De su familia Pinche perra O sea Hicieron la Ikari Porque saben De referencia A Evangelion Yui Es la que tiene El apellido Ikari Y Gendo Fue quien lo adoptó Pero en el rebudo De Evangelion Gendo Es el que tiene El apellido Ikari Y Yui Tiene el apellido Ayanami Eso indicaría Que Reisy Es una copia O hija De Yui Saben que acabo De descubrir algo Por mi propia cuenta Chingada madre Algo más allá De lo que no hablé Ahorita estuve pensando Algo Y me di un chispazo Uh 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 Ushiro Miyah Hideyoshi Esposo De Eva Tomó la pedida De su esposa Al casarse Y se convirtió En un miembro De la familia Ushimiya El por lo tanto No posee Los maliciosos genes Heredados A través de los miembros De la familia Y su brillante sonrisa es muy refrescante en las conferencias familiares Comenzó su negocio desde cero Y ahora trabaja como presidente de una cadena de restaurantes de tamaño medio Esa cadena parece estar creciendo y desenvolviéndose bastante bien Ushiromiya Yoshi Hijo de Ewa y Hideyoshi Un alfable joven querido por todos en la familia Actualmente está estudiando como asistente para la compañía de su padre Y parece que sueña convivir por su propia cuenta algún día Como el mayor de los cuatro primos Él actúa como su líder y mediador Ushiromiya Rudolph Tercer hijo de Kinso junto con su hermana Eva Tiene la intención de hacer hoy su voz durante las conferencias familiar Para evitar que el hermano mayor Krauss tome toda la fortuna de su padre para sí mismo Su anterior esposa Asumu Falleció hace seis años y él se casó con su actual esposa Kirie Poco después Ushiromiya Kirie Segunda esposa de Rudolph Ella ya había trabajado junto a él durante un tiempo antes de la muerte de su primera esposa Momento en el que abiertamente tomó la posición de su esposa Ella ha servido como la mano derecha de Rudolph En varias partes turbias de los negocios Yéndose al éxito Es rápida para pensar y confiada para su esposo Ushiromiya Battle O Batora Es el hijo de Rudolph Y su primera esposa Asumu Cuando su padre se casó con una segunda esposa poco después de la muerte Poco tiempo después de la muerte de Asumu Butler se rebeló y fue a vivir con sus abuelos maternos Sin embargo Ambos fallecieron Y ahora ha regresado a la familia Ushiromiya después de seis años Chingao Esta conferencia familiar Es oportunidad para renovar su amistad con sus primos Después de estar separados por seis años Rosa La cuarta de los hijos de Kinso Ella es por lejos la menor de los cuatro hermanos Pareciera que esto le da una posición más débil en la conferencia familiar Ella maneja una compañía de diseño Pero ella todavía tiene que empezar a tomarlo seriamente Y su situación financiera Está lejos de ser favorable María Hija de Rosa Se desconoce la identidad del padre Madre soltera ¿Ves en serio madre soltera? Ella no puede desprenderse del hábito de hablar como una niña pequeña Lo que frecuentemente provoque que se gane en un regaño No tiene interés en estudiar o hacer amigos Pero está muy interesada en cosas relacionadas con el locutismo La magia negra Gracias a su excelente poder de memorización Conocer todas clases de curiosidades Obscuras Le da un punto a su favor Vamos a guardar aquí No voy a hacer que vaya a ver un error del juego Y entonces si valga madres O en mi computadora Como siempre suele haber Es la hija de mi hermano mayor de mi papá Es hermano mayor De hecho es el hijo mayor de la familia Ushiro Miya Así que por ahora eso significa que Isika es la heredera directa de la familia Ushiro Miya Como Isika y yo tenemos la misma edad Y hemos tenido riñas entre niño y niña Estamos acostumbrados a pelear juguetonamente Juguetonamente cuando los familiares nos reunimos Isika creció más rápido Así que siempre estuvo un paso adelante En cuestiones de tamaño y fuerza física Entonces cuando reñamos En una competencia de fuerza Generalmente ganaba a Isika Eso es cruel hermano Eso es cruel Por eso aunque entiendo claramente que estoy más grande ahora Siento que todavía no puedo vencer a Isika con mi fuerza ¿Por qué vas tan en serio? Ey 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 Esto no es nada Isika te has vuelto débil Tú cállate Soy una mujer Así que no hay manera que pudiera vencer a un hombre con fuerza para siempre ¿Verdad? No conocen a mi hermana Y eso es bueno De cinco años menor que yo Y en Todas veces más fuerte que yo Será porque yo no acostumbro a hacer ejercicio Y ahorita que estoy yendo al gimnasio mami Ah bueno Eso es muy cierto La carne que yo pongo en mis brazos Tú la pones en tu pecho Tiene una prueba de fuerza muy pareja de mis brazos Y tus senos No crees Ya te lo dije Mis senos son para que tú los manoses Además ¿Qué de ti? Tu lindo y pequeño elefante Se volvió algo más grande que el resto de tu cuerpo Elefante En mi país le llamamos periquito O pajarito En mi familia pajarito ¿De qué saben a qué me refiero? Normalmente es un animal con alas No sé por qué En la que hacen amigos Le decían periquito Yo así como en forma de broma ¿Y qué tiene de diferente de mi amigo? Que él tiene un periquito Y tengo un pajarito a secas Yo también quiero un perico Chingada madre Éramos inocentes Éramos niños Detente idiota No Pervertida Quierrá casarse conmigo No toques mi entrepierna No digas cosas No digas cosas que la gente malinterpreterá Sinceramente Estaba tan sorprendido Que De lo femenino Que se había vuelto Jessica Que tuve que payasar Para no ser engañado Es cierto Considerando la macosa Mandona Que era hace 6 años Cualquiera estaría sorprendido Y supongo que ella está Igual de sorprendida De seguro No pienso que iba a perder Ante mi En fuerza Tras perder tan fácilmente Debe estar impresionada Por cuánto crecí En estos 6 años 6 Años Una vez más Me doy cuenta Del vacío Que represento Todo ese tiempo Fui derrotado Absolutamente Parece que ya no soy rival Para ti Eso no es cierto Incluso Battlekun Tiene debilidades ¿Verdad María? Mi debilidad Son las lolis Para María Dejémoslo Como un secreto De acuerdo Mi discord Se queda Loco Maldición Algo se está actualizando Y yo no tengo la culpa Soy luna En la mañana Nos ha dado Hasta la una y media Hoy grabé Hoy grabé Tres horas Entonces Si le voy a dar A ver ¿Caer? ¿Qué demonios es eso? Lo siento Lo siento Pero no dejaré Que Jessica Vea esa debilidad Mía Porque en cualquier caso La PC Debe volar Ya pasó Y terminó Lo único que queda Son las agregas Y teclas A picadoras Del viaje En bote Nunca creí Nunca creí que llegaría A querer Que ese pedazo De chatarra Tanto como ahora Jejejeje Jejeje ¿Hay algo mal Con su cabeza? Entenderás Muy pronto Muy pronto En ese momento No entendí Lo que quería decir Aniki Con esa gran sonrisa Mucho silencio Ahora, ahora No es Coreba Mira nada más Vatora ¿Cuánto has crecido? Y esta señora es Es una encina Con un delantar Oh, si Me trae recuerdos Ya la recuerdo Te cuidas de ella ¿Cierto? Mira Es una de las criadas Kumasawa ¿Cómo podría olvidar A Kumasawa? De esas maneras De todas maneras No se envejillaron A estos seis años Mejor dicho ¿Acaso no te ves Más joven? Ay ¿Qué cosas dices? Últimamente Mi piel se ha vuelto Muy suave Y sedosa Ayuda Y mira No ha crecido Mi pecho También Ayuda ¿Quieres Masajearlo? Ayuda ¿Por qué tiene Dita sexual Esta cosa Es una novela Gráfica De terror Dos miles Te amo Qué graciosa Mis masajes de seno Son estrictamente limitados Para los pechos Que reboten Incluso los music Y juventud Rebotaban ¿Sabes? Bueno Siéntete libre De intentarlo Vieja rabo verde Ay joder Recuerdos de Vietnam Vienen A mi mente Rayos Déjame por favor Solo busco chicas No vuelas Las monas que le había hecho a Jessica Estaban volviéndose en mi contra Pero ahora que lo pienso Kumasawa Siempre ha gustado Molestar a la gente Kumasawa Ya déjalo La gente Con un pie En el autónomo Debería andar Saltando por ahí Andar con gente joven En la mejor medicina Para el rejuvenecer Que acabo de escuchar Una risa Oh Es raro Que venga Kumasawa A buscarnos Me pregunto Por qué Siempre que te encarga Un trabajo que hacer Tu lumbago Comienza a molestar Ay si le pusieron Un risita Y no un jajaja Eva Está tan severa Como siempre Me encontré Con que tenía Unas compras De frentes Que hacer Y mientras estaba En eso Pensé que vendría A darle la bienvenida Aunque Da una mala impresión De que Espere Para saludarse Una anciana Decrépita No Esperar No Pedir un masaje En tus pechos Si Voy a poner Esta risa De alarma Un día De estos Voy a hacer Inversa Al juego Para hacerlo Eva 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 Había sido Sarcástica Pero toda La experiencia De Kumasawa No era Asunto De burla Es más Que capaz De dejar Dejar Ese comentario De lado Sin problemas Bueno No debería Decirlo Pero La vieja Ya ha pasado De su momento Óptimo Como sirviente Puede que actúe Como si estuviera sana Pero entre su dolor De cabeza Y su lumbago Su cuerpo Se está cayendo A pedazos La verdad El minisimo hecho De que aún Esté trabajando Ya es impresionante Que edad tiene Debe tener 80 como mínimo El 5 Que todavía Puede actuar Con tanta carisma Chabelo Tiene 82 Y sigue actuando Así que Oh ya no Se nos va a morir Chabelo Se nos va a morir Chabelo Y nosotros Ni en cuenta Saben Parece que Cada vez Estás más viva Oh es cierto Toma Es el té Que te hablé Anteriormente Mira Te compré Un poco Por favor Pruébalo Más tarde Rosa Sacó una bolsa De regalo De su maleta Pensar que Recordó la promesa Que aparentemente Hizo el año pasado Y lealmente Lo compró Ese tipo De consideración Es justo Como Rosa Ella no es El tipo De persona Que olvidaría O rompería Una promesa Si haya o no Se haya acordado Kumasawa De la promesa Parecía estar Estar muy Conmovida Por el hecho De que Alguien Le llevara Un regalo A una simple Sirvienta Como ella Esa mujer Es Kumasawa Chiyo San O sea Se escribe Que chinga Tu madre Ella es una vieja Sirvienta Mayor Antigüedad Que ha estado Trabajando Para la casa Principal Ushiromiya Durante Muchos Años Como podría Parecer Esperarse Alguien de su edad No es tan buena En las labores Manuales Pero desde Trabajo En la cocina Hasta limpieza Y lavado Ella es una especie De super Sirviente Que puede manejar Cualquier cosa Vamos a leer Su biografía Un ratito Se resisten Que creo Que si la agrego Ahí está Ah entonces Las partes de abajo Son los sirvientes Genial Sirviente Kumasawa Esa mujer De duda avanzada Es una empleada De tiempo parcial Que a pesar De haber Abandonado Su puesto De trabajo Varias veces Ha servido A la familia Por muchos años Es azuta Y bastante capaz A la hora De hacer Sus labores Pero debido A que es Habladora Y a malos rumores No es tan Apreciada Como sirviente O sea Es chismosa La hija De su chingada Madre Es chismosa Mira nomás Así que Su único defecto Sería su tendencia A ser floja He escuchado Que intenta Alejarse Del trabajo Duro Problemático Al actuar Con sus enfermedades Crónicas En el caso De Kumasawa Más bien Deberíamos Llamarle A su Astucia Aunque probablemente No agrade mucho A quienes Le pagan El salario Bueno Incluso Siendo tan Flexible En el trabajo Jamás Podría Desagradarme Supongo Que es Por su Alegría Y la sonrisa Que siempre Lleva Vete tan Llena De vida Y siempre Lo mejor Y como Está Tu espalda Como Está Como Está Incluso Con la Medicina No está Mejorando Nada Según El doctor Nada Se puede Hacer Al respecto Es Lo que Llaman Una Enfermedad Incurable No está Tan mal Como Digamos Está Riendose De cualquier Manera Yeshika Se ha Puesto Más Linda Que Uno que Parezca Anatsushi Se Parezca Anatsushi Es En serio Personalmente No veo El parecido Sabes No quiero Aparecerme A mis Padres Pero Porque Les tengo Cero Respeto Bueno No deberías Decir Tales Cosas Aunque Hay Bastante Gente De Nuestra Familia Que No Quiere Parecer A sus Padres Están Hablando De Mi Y No Intentas Parecerte A mi Relaciones Padre Hijo Al 100% Me Gusta Como Es Una Familia Muy Hermosa Esta Que Tu Nariz Se Parezca A La Mía Ya Me Molesta Será Porque Es De Que Hablas Son Increíblemente Son Increíblemente Parecidos Tú y Tu Padre No Puede Estar En serio ¿En qué Me parezco A papá? Eres Su copia En arrogancia Y en Ego Centrismo La La Sangre De Padre Corre Especialmente Fuerte En Ti Y En Nissan ¿No Lo Crees Rosa? Absolutamente Krauss T-San Y Rudolf N-San Se Parecen A Papá Increíblemente Bueno Bueno ¿Por qué Soy Único Que Estaba Por Es Por Es Ni Hire Hire Por Por Faūr Ayúdame Dios Mio Rudolf Siempre Eres Popular Con Las Damas Ladros Lalalalala Uraimana Está Y Celoso Jajajaja 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 Jajaja 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 Jajajaja Jajajaja Como siempre es tan popular que me da envidia Y ahí Bueno, todos subamos al bote Ven María, subamos juntas ¿Está bien? Sube al bote juntas Todos subamos juntos Vaya que sí Esa vez no estaré asustado Vato, eso dijiste las últimas veces Y desvastecer Todos menos eso Si no, se acostumbrará a ser sacudido por las olas Con ese parado de chatarra de bote pesquero Me da más miedo que se rompa el barco Y se honda Que sus balanceos Ah, es cierto, olvidé decirte Ese bote pesquero estaba completamente acríbito Por lo que dejaron de usarlo Hace años Ahora nos iremos a la isla en otro bote Es cierto La primera vez que Battle Está en el nuevo bote Está muy cómodo Súper rápido Puede ir a velocidades localmente altas Eso significa Menos tiempo de viaje ¿Cierto? Suena genial De todos modos Aún si es solo un poco mejor Que el avión Mientras que seamos menos tiempo expuesto Al peligro De hundirnos Es en verdad Simplemente Grandioso Battle se va a caer de nuevo Ese solo en los aviones Todo está bien Ahora Ajá Bueno Es el orgullo y alegría del capitán Y es una especie de bote Modificada De alta velocidad Parece que arregla Y experimenta Con gran parte de él Estaba presumiendo Sobre como arreglo Cuatro eliges De alta eficiencia Para que pudieran romper Los cuarenta nudos O algo así Simplemente me acuerdo De como siempre está presumiendo Yo también lo recuerdo Ya que nos lo dicen Cada año El capitán dice Que desde que perdió Una competencia de velocidad Contra el bote pesquero De un extranjero Hace mucho tiempo Se asesinó Con las modificaciones Dice que en estos tiempos Incluso si era solo Un bote pesquero Suponente podía ir Por sobre los treinta nudos Para asociar su set Por un encuentro De revancha Creó un genial Bote modificado De super alta velocidad Estoy segura Que lo amarás Ja 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 Un bote modificado De super alta velocidad Al principio Pensé que sería Mucho mejor Que ese pedazo De la suela De bote pesquero Que se podría hundir En cualquier momento Pero por alguna razón Tengo un mal Presentimiento sobre esto Probablemente Estoy preocupándome De más Oye Batollers Quizás simplemente Deberías nadar A la isla Ay, ay, ay Ya ¿Cuánto tiempo Llevo grabado? Una hora cuarenta y cinco Voy a guardarlo aquí Y yo creo que Ah, no era ese exit Era Era el titel back Sí Ok Ahora para despedirme Esta va a ser La única ocasión En que voy a cerrar El juego Mientras Lo estoy Transmitiendo En vivo Debido A que Me gusta Como cierra El juego Cierra la puerta Y se cierra Y se cierra Es genial Es un juego Es un juego Les presumo Mi wallpaper De De ¿Cómo se llama? De Van der Saga Que por cierto No lo he terminado Porque en la última parte En la última misión Llegamos que aproveché Que todos los demás personajes Tuvieran Stats altos Excepto Por dos importantes Y al final del juego Es tener esos Dos para dar el golpe final Uno para hacer un buff Y otro para dar el golpe final Y no lo hice Y no quiero volver A iniciar el juego Desde cero Porque probablemente Voy a hacer lo mismo Así que Bueno ¿Qué puedo decir? Esto eventualmente Se va a subir A YouTube Espero que YouTube Tenga un poquito Más de vistas Yo por lo mientras Son las 1.20 De la mañana Ya me voy a dormir Un rato Voy a tratar De despertarme Un poquito Más temprano Y voy a hacer También temprano Pues Voy a ver Si hago También Voy a ver Si hago Este ¿Cómo se llama? Un stream Mañana De esto Pero mañana O si no Yo salgo De trabajar A aproximadamente Dos y media Una de la mañana Por si lo están viendo Esto en YouTube También Procuraría Por lo menos Una hora Todos los días Estar transmitiendo ¿Si? Claro Si no estoy Tan cansado No estoy tan agotado Como para Tira toda la chingada Y poner de horario Máximo Las 3 de la mañana Por si llego A las 2 y media De la mañana Por lo menos Transmitir Media hora 20 minutos En lo que Calienta mi patata Mi computadora Viejita Este Si no De todos modos Estaría avisando Por ti Si estoy Libre o no Y si de alguna manera Se llegaran Las 3 de la mañana Pues déjalo Para otro día Porque hay días En los que Yo Mi trabajo Depende Mucho De Que tan sucio Este local Entonces Si no está tan sucio Podemos terminar Entre todos Y también Cuántos Estamos cerrando Podemos terminar Entre todos Todo más rápido Podemos mandar Toda la chingada Más rápido Y Bien Si va a ser Como ayer Que nomás Cerramos 3 Va a ser tardado Normalmente voy a llegar Más tarde Y esas cosas Bueno Este Yo estaba Estaba con ustedes Y Espero que Que les guste Esta idea De estar transmitiendo En la noche Ya cuando hayan Terminado sus cosas Dígase Escuela Estudios Este Las tareas O Si hay en baquetones Estén trabajando Y hayan salido Del trabajo No tengan un trabajo Nocturno Como el mío Sino que no tengan Nada que hacer No puedan dormir Y Estén conmigo Un rato Si Ok Quisiera que mi computadora Fuera más Rápida O tuviera más Specs Para poder hacer Tonterías Como Ver cosas Random En Youtube Que al parecer Eso es lo que Pega Pero vamos Intentarlo con las novelas Gráficas Ligeras En el sentido Ligeras De no tanto Requisito Ya saben Como estaba haciéndolo Con Rainclouds Y con Valhalla Que vaya a renudar Rainclouds Y Valhalla Lo más probable Es que no Lo más probable Es que no vaya A renudar Nada de Doki Doki Y no vaya A renudar Nada de Valhalla Por dos cosas Rainclouds Me estaba Super deprimiendo Fue un error Haber hecho eso Fue un error Haber transmitido Ese juego Acabé peor Y Valhalla A pesar de que Es uno de los juegos Que le debo Estar aquí Porque fue Quien Me conectó Literalmente De nuevo Fíjame en esa historia Que yo le debo El no suicidarme A tres juegos A lo que es Este Hotline Miami Lo que es Undertale Y lo que es Valhalla Fuera de broma Hotline Miami Fue mi desconecte Undertale Fue mi Mi Como se llama Mi retrospectiva En el sentido De Yo Fue una introspectiva Hacia mi Fue como Un tipo de Que es lo que quiero Hacer con mi vida Porque Es la mecánica Que tiene Undertale Que tan Como puedo Llamarlo Como llegar Hasta el final Si Matas O no matas Y se supone Que no debes De matar Ninguna criatura Y la primera Vez que jugué El juego Pues Sigo accidentes No maté A todas Las criaturas Pero tampoco No dejé Libre A los jefes Y Bueno Es Es algo Raro Es algo Es algo Raro Ese juego Porque lo pasé Literalmente Tres veces La primera Vez Pues no sucedió Nada La segunda vez Donde me hice El El final Genocida Que me costó Un montón Pero que me costó Más hacer El final Verdadero Y eso fue Como una Introspectiva A mi persona A decir Sabes que algo Estás haciendo mal Necesitas tomarte Un tiempo Relajarte Y es cuando Llegaba Al jala Y este Juego Lo que hizo Fue Dejarme respirar Es un juego Que te dice Eh Detente Mira al alrededor Ponte a leer esto Tienes tiempo suficiente Entonces Agarra tu bebida Favorita Este Prepara tu botana Favorita Y disfruta Del juego Siéntate Relájate Acuéstate Y disfrútalo Donde sea que Le estás jugando Y ahorita que ya Está en Nintendo Switch Mucha gente Ya tiene más acceso A él No sé por qué No lo jugaron Desde que salió Un PC Es grandioso Pero volverlo a tomar Ya sabiendo Todas las respuestas Ya sabiendo Cómo Siento que es un poco Más injusto Porque ya no es Cómo llegar Sin saber nada De nada Es como el juego Que estoy jugando ahorita El de Mineko No sé cuánto No sé cuánto vaya a durar Sé que es el videojuego Más largo del mundo En el sentido De novela gráfica Es como ponerme A jugar Stensgate Stensgate Voy a la mitad Pero no sé Qué es lo que viene Pero no voy a iniciar Nuevo Stensgate Porque No Aparte que mi computadora No lo resiste Si lo transmite Y intenté hacerlo una vez Y simplemente No muestra nada Es interesante Todo esto Es grandioso Y Si acabo este Mineko Me voy a seguir Con la segunda parte Que se supone Que es un poquito Más larga todavía Ah Voy a hacer mucho Y si lo hago Por lo menos De una Una hora y media Aunque sea media hora diaria Créanme Que podemos hacer algo Entonces Vamos a estar aquí Gracias por estar aquí Hasta el final Créanme Esto es demasiado Importante para mí Este Y yo quiero Que esto me sirva De Tipo Terapia Para superar Mi situación actual Porque otra vez Estoy creyendo En mi propia depresión Entonces Vamos a Acabar novelas gráficas Denme ideas De alguna novela gráfica Ligera en ese sentido Como lo explico Ligera en el sentido De que no ocupe mucho Mucho poder de procesamiento Ni mucho poder de video Estilo Novelas hechas con Rempy Ejemplo En el mercado Hay un montón de Hasta gratis Te entras a Te entras a itch.io Y hay novelas Hechas con Rempy Gratis A morir Aunque sean demos No importa que no sea La novela gráfica completa Y si necesito Comprar la novela gráfica Completa Me aprovecho Y me la compro Tres Cuatro Cinco dólares Máximo Pues lo que piden La La pongo La bajo En si dentro De De esas cosas Si conté Hace poco Encontré Un 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 juego Hecho por Un cuate Se me olvidó el nombre En twitter Perdón Pero que es un juego Con vista y temática De juegos de atari Pero es un juego Normal Con un corriente Actual Nada más que con estética Así como un de atel Tiene la estética De De Una computadora Spectrum Pero es un juego Actual Igual Este Juego es Actual Pero con temática De atari Se llama Fate Y ahorita El cuate está Para la tercera parte La primera parte Está gratuita Pero puedes Comprarte la versión Premium por un dólar La segunda parte Está Premium por un dólar Y la tercera parte Parece que también Va a estar Premium por un dólar Me compré Descargué la versión Gratuita De la primera Me compré La versión De la segunda Jugué el primero Jugué el segundo Y compré La versión Premium del primero Y prometí Que en cuanto Sacara la tercera parte En cuanto supiera Que la sacó Yo voy a comprar La segunda parte Y no di un dólar Simplemente Parece que En el 2 En el Fate 2 Di 3 dólares Fueron 4 dólares Y en el Fate 1 Di 5 dólares Porque es Pon tu propio precio Puedes descargar De itch.io Tus novelas visuales Si son gratuitas Y luego te ponen Un apartado Dice Si tu donas Más de un dólar Te damos Estos extras Normalmente puede ser Soundtracks Puede ser Arte Puede ser O un segundo juego Que es complemento Pero todo viene En archivos Encriptados Raro Zip Entonces Tu tienes tu juego Y Puedes Como se llama Puedes donar O no donar El juego base Ya está Pero si donas Más de cierta cantidad Digamos 5 dólares más Puedes donar Desde un dólar Pero si donas 5 dólares más Te damos La versión de lujo Y te damos El soundtrack Y algunos Wallpapers Es cuestión Si tu dices No gracias Mándame el juego O Quiero descargar La versión De 5 dólares O hay casos En que Como el fake 2 Solamente te lo deja Descargar Si haces una donación De cierta cantidad Hacia adelante Y los precios Verían desde Un dólar Un dólar Noventa y nueve Dos dólares Noventa y nueve Parece que El juego más caro Que he visto En Ichio Es de 20 dólares Pero tú puedes A partir de ese precio Donar lo que tú quieras Cien dólares Si tú gustas Y es Si está genial Los juegos Que tengo Son de Ichio Y son de otro Repositorio De Parece que se llama EGG Games En la página EGG Games IGG Games Y hay una Pestaña Que dice Novelas visuales Y me descargue Absolutamente Casi todo lo que Tienen ahí O al menos En la primera página Porque ya después Me quedé dormido Descargando Y son como Unos 30 Llegas 35 Llegas De puras novelas visuales Que no llegan Ni a 100 Ni 200 Megas de peso A ese tipo De novelas visuales Me refiero Chiquitas Bonitas Curiositas Y que podamos Terminar pronto Claro que de vez En cuando Vendrá uno Como esta novela Este Un mineco Que más quisiera yo Continuar Hablando de esto Pero Hay que dormir Son una y media De la mañana Estoy mostrando Ya mis vecinos Ya Escuchen Para que se estén Quejando Esto se va a subir A youtube Probablemente Se suba Ahorita Voy a descargarlo Y voy a subirlo Y dejaré La computadora Subiéndolo Yo ya La mañana Ya estará listo Buenas noches Adiós Se cuidan Y Además de ser ello Ánimo gente Ánimo Yo fui indicado Salazar Y me dio gusto Hablar con ustedes Y señor A mi me gusta Vivir de noche ¿Cómo es la referencia? Soy un perro Terminé No sé si ya se detiene Pero si no se detuvo Delante Yo es que me sé Que